Muy bien señores y señores, estamos acá con Juan Carlos Estabón, ni más ni menos que el representante del teatro de la Universidad Nacional de Misiones y en particular queremos saber, Juan Carlos, por qué el teatro en la universidad, qué propósito tiene. La universidad es un ámbito académico, el teatro es una instancia de comunicación desestructurada, qué propósito tiene dentro del marco universitario entonces el desarrollo del área de teatro. ¿Nos podrías contar, por favor, Juan Carlos, esperamos tu testimonio? Gracias. El objetivo del programa de teatro en la Universidad Nacional de Misiones no es la formación de actores. Nosotros no formamos actores profesionales. Lo que hacemos es brindar las herramientas que tiene el teatro a los alumnos de la universidad para complementar su formación técnica, trabajando contenidos transversales a las materias o a las carreras que se dictan en la universidad. También es una forma de ofrecer hacia la comunidad un servicio de la universidad que tiene que ver en este caso con la difusión cultural y es que cualquiera que quiera hacer teatro pueda acercarse a los talleres y compartir con los estudiantes de la universidad y de otras universidades el trabajo que se realiza en los talleres. A partir de este objetivo el programa fue creciendo dentro de la universidad. Esto es, la universidad fue reconociendo la importancia que tiene el manejo de las herramientas del teatro en los alumnos para que estos puedan desarrollar sus actividades profesionales específicas. Entonces el crecimiento que tuvo el programa en relación a eso desde los años 90 hasta acá fue importante. Como fue también la evolución de esa conciencia en la educación respecto de utilizar las artes como complemento de la educación. Que no solamente sea una educación técnica sino también que le brinde la oportunidad al estudiante de poder apreciar hechos culturales o convertirse en promotor de hechos culturales en la sociedad en la cual está inserta o va a estar inserta en su vida profesional. Nosotros tenemos vínculos más aceptados con las universidades más cercanas, como son las de la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de Formosa que son las que comparten también programas o talleres de teatro a nivel universitario. Estos vínculos los vamos tratando de mantener a lo largo del tiempo, no sin muchos inconvenientes como hace el tema económico que es siempre el que pesa pero cuando se organizan actividades de intercambio con estas universidades el factor económico pesa porque hay que hacer los traslados, seguros, alojamientos, etcétera de los elencos. Pero tratamos en lo posible de mantener una cercanía con otros elencos universitarios. También hemos hecho intercambios con otros elencos de universidades más distantes, como por ejemplo la de San Luis, en su momento, en su momento con algunos elencos de teatro de la UBA, de Mendoza, etcétera. Si bien estas actividades son intermitentes, digamos, porque en estas universidades, por ejemplo la Universidad Cuyo que tiene una facultad específica de arte donde forman actores profesionales y otras universidades no cuentan con talleres de teatro, entonces la forma que tenemos de trabajar nosotros en el NEA es como particular nuestra, digamos, como los talleres que se dan en otras universidades son más puntuales, son trabajos más pequeños si se quieren más puntuales. En cambio nosotros tenemos desarrollado una estrategia de trabajo amplia que abarca todas las unidades académicas de la UNAM, o sea, la oferta que tenemos abarca todas las unidades académicas de la UNAM que tratamos de cubrir con todo el plantel docente del programa. El programa cuenta con varios docentes que trabajan en distintas áreas. Tenemos a la profesora Mónica Rabinqui que coordina el área de danza-teatro, a la profesora Carolina Bularte que trabaja en el área de integración nivel medio-universidad, que trabaja en escuelas secundarias con la apoya lectura del colega Eduardo Jiménez. Tenemos el área de antropología teatral que está coordinado por Mónica Leal y tenemos el área de teatro o de sala de actuación que es el que yo coordino junto con la profesora Fernanda Velasco y Quique Sandoval.